¡Denuncias! Y es que también ha ocasionado daños en la calzada, convirtiéndose en un gran peligro para todos los que transitan por esta zona. Por favor a las autoridades, ya sea la alcaldía, sana, que por favor nos vengan a ayudar, ya que en esta esquina, que es bastante transitada, ya hace alrededor de tres meses tenemos un agujero que va creciendo. Aquí se, usualmente uno al día o más carros caen en ese agujero y se les revienta la llanta. En la completa calle ha quedado una familia del sector 2 de la colonia Laera, tras haber perdido todo hace unos días, cuando su casa repentinamente se les cayó. Hoy piden a la población que por favor les ayuden. Estaba dentro de mi casa, de mi vivienda con mi hermano, y cuando en eso escuchamos como un estruendo, y mi hermano me dijo que saliéramos corriendo porque la casa se nos venía encima. Entonces, como pudimos, corrimos hasta la puerta, un tiempo que me quedé en estado de choque, y me quedé allí, sin móvil, y mi hermano como pudo, y con la ayuda de Dios, verdad, primeramente, estoy viva porque logré salir de la casa derrumbándose. Con lo que sí acudo a ustedes, como pueblo hondureño, que me colaboren. Yo, mi prioridad es la casita, porque es el centro de trabajo donde yo traigo el sustento para mis hijos, mi esposo me ayuda, en lo que es vendiendo la tonita, por lo tanto, necesito realmente que me ayuden con mi casa. Para sus denuncias comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndoles. Con imágenes de Cristian Herrera y ayuda en edición de William Padilla, para HCH Denuncias, reportó Jocelyn Hernández. Denuncias.